de la jornada hasta el momento. Durante el 2023 han ingresado cerca de un millón de migrantes por la frontera sur de nuestro país, la cifra más grande registrada en los últimos 10 años. Así lo informó el Centro de Dignificación Humana al señalar que la frontera entre México y Guatemala es la franja con más movilización de personas en todo el mundo. Y en la Ciudad de México se registraron cuatro microsismos que fueron percibidos principalmente en las alcaldías de Miguel Hidalgo, Álvaro Obregón y Benito Juárez. Debido a que el epicentro fue la propia capital del país, no se activaron las alertas sísmicas. Al respecto, el jefe de gobierno, Martí Batres, informó que tras realizarse las evaluaciones correspondientes, no se reportaron daños. Y las fuertes lluvias provocadas por el Frente Frío número 16 dejaron 117 viviendas afectadas en el municipio de Tila, en Chiapas. El Sistema Estatal de Protección Civil informó que también se registraron desplazamientos de laderas y ríos desbordados. Pese a estas afectaciones, no se reportaron personas lesionadas ni fallecidos. Y sobre el conflicto en Medio Oriente, integrantes de la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos calificaron la situación que se vive en la Franja de Gaza como un infierno en la tierra, tras una visita realizada a la zona de los ataques. En tanto, las tropas de Israel intensificaron los bombardeos en Kanyunis, obligando a miles de palestinos a desplazarse todavía más al sur de la Franja de Gaza. De acuerdo con el Ministerio de Salud de Gaza, a la fecha, el conflicto armado ha cobrado la vida de más de 18 mil personas, en su mayoría mujeres y niños. Y el Instituto del Deporte de la Ciudad de México entregó los reconocimientos a lo mejor del 2023. Entre los galardonados destacan la marchista Alejandra Ortega, la tacuendoína Itzel Velázquez, el entrenador de clavados Jorge Carrión y la Fundación Hart Elú por fomento deportivo. En total fueron reconocidos 369 atletas que representaron y pusieron en alto el nombre de México en todas las competencias nacionales e internacionales que se celebraron a lo largo de este año. Esto sin más detalles, en punto de las 8 de la noche, en Informativo 14.